hola buen día cómo les va vamos a ver si todo funciona bien si hay sonido quisiera que los que se van conectando y veo a panchito arrieto demás dígame si se escucha bien un gusto cómo están todos día lindo hoy personaje del mundo del tenis hola juanchi cómo te va cristina hola cristi fede sue de eeuu qué gustazo panchito dígame si se excitó lo que hay gracias gracias bueno tenemos personaje importante que ya lo vamos a unir creo que es un día para mí muy agradable porque es un gran amigo un tipo que hemos compartido muchísimo en el circuito muy muy generoso la verdad que guarda los mejores recuerdos y por supuesto él hoy no está en argentina pero está haciendo grandes cosas afuera así que vamos a ver si si nos puede si se puede conectar presidente de la federación buen día rubén reachi joaquín citó del pino vamos a ver vamos a ver si nos conectamos con nuestro amigo A ver si lo encuentro Parece que ahí está El gran personaje del tenis Hola Horacio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué haces campeón? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, pensé que ibas a tardar Un cachitín más en la presentación Así que estaba terminando de desayunar Pero Andá presentando Y yo ahí me voy a mi Dale Sí, bueno, dale Directamente, para no perder más tiempo Porque te quiero disfrutar Hasta el último segundo de juego Permitime un segundo Para hacerte una presentación Como la que vos te merecés Antes que nada, quiero agradecer A la Federación Cordobesa de Tenis A su presidente Juan Pérez Por darnos esta posibilidad Así que Juan, muchísimas gracias Quiero agradecer a un grupo de gente Que está colaborando con todos estos vivos Y todas las acciones que se están haciendo Como son Julián Paz Almeida Pancho Arrieto Guillermo Di Justo Y también tomar un segundo Para recalcar algo Yo no formo parte de la Federación Sí, colaboro Y la verdad que su presidente Me da mucho espacio Pero quiero remarcar algo Que son todas las acciones Que está llevando la Federación En este tiempo Para cubrir Un tiempo duro De estar encerrados Y para sostener El interés de la comunidad Del tenis Yo quiero felicitar A la Federación Por estar muy, muy activa Por estar comunicando Permanentemente Las diferentes novedades Que parten De la Asociación Argentina De Tenis Para estar haciendo Estos vivos Que involucran Todo el espectro del tenis No solamente Grandes entrenadores Como puede ser hoy Horacio Sino profesores Promoción de los chicos Destacados De la provincia de Córdoba Y sobre todo Mantener La conexión Permanente Con todos los profesores De la provincia A través de Zoom Así que desde Mi plan humilde Personal Al presidente De la Federación Y a su gente Felicitaciones También quiero agradecer A todos los que se han Conectado Que la verdad Que esto demuestra Que el tenis Está muy vivo Y antes de presentarte Agradecerte Desde la Federación Y de manera personal Horacio A como te has prestado A disfrutarte Una horita Increíble Un segundo Te llamé Y en un segundo Me dijiste Sí Y acá estamos Esto Para nosotros Es invalorable Sos un tipo Demasiado generoso De muy buen corazón Así que Gracias Horacio De la Peña Yo quiero ir rápido Porque no me quiero Dime ¿Vos me escuchás bien A mí también? Perfecto ¿Vos? Gracias Perfecto Sí, yo me puse Un speaker Para escucharte bien Así que estoy Pero Perfecto Maestro Para nosotros Y me quiero sacar Encima esto Para ir al grano Es muy importante Ahora la presentación Como jugador Todos te conocen En Argentina Ha sido 31 El ranking ATP Has ganado Has ganado 4 ATP Pero fundamentalmente Donde te has destacado En estos últimos años En tu faz Bueno, multifacética Porque has estado 28 años en el circuito Lo que te ha dado Parte de la experiencia Como jugador 28 años en el circuito Es increíble La experiencia Las vivencias Y sobre todo La cantidad de jugadores De altísimo nivel Que ha llevado Porque no solamente Los ha formado Sino que los ha llevado Hasta lo más alto Del tenis mundial Me gustaría Que los que están Conectados Sepan que entrenó A Fernando González Ex número 5 Del ranking de ATP Triple campeón Olímpico Nico Masú Su mejor ranking Fue 9 Y doble medialista Olímpico Gastón Gaudio Campeón de Roland Garros Fue 5 También Franco Esquilari Semifinalista De Roland Garros José Chucho Acasuso Cuál Ganó 8 tordeos De ATP Los números Son increíbles Trabajaste también Por ahí Un poco menos tiempo Pero trabajaste Con David Albañano Y Guillermo Coria O sea Desde tu trayectoria Como coach Es increíble La verdad Chapó Y hoy Soy un tipo con suerte ¿Cómo? Soy un tipo con suerte No, no, no Trabajas muchísimo No, no, no Tienes mucha pasión Siempre se premia la pasión Y a eso le sumas conocimiento Y capacidad Bueno Pasa esto Y por último Quería decir Que estás con un programa Increíble en Chile Que se llama Masificando Tenis Desde hace 9 años Y que ya estás trabajando Con 7 109 comunas Es increíble Con un total Que pasaron Por tus clínicas Más de 300.000 chicos En los últimos 5 años Son números Difíciles de entender 2.900 clínicas Y básicamente 2.100 profesores Que han podido disfrutar De tus capacitaciones Quiere decir Que sos multiterreno Que abarcas Todas las facetas Del desarrollo del tenis Y esto no es común Así que Horacio Yo no me voy a extender más Seguramente No quieren escucharme a mí Te quieren escuchar a vos O de nuevo Muchísimas gracias Sabés todo lo que te aprecio Y te dejo A toda la gente Que se va uniendo Para que Empieces A hacer Lo que vos dispongas Estamos dispuestos A escucharte Mirá Yo Vamos a hacer Una contraparte Leo Nos conocemos Hace muchísimos años A mí siempre me Me apasionó Tu manera De ver el tenis De estar siempre encima De no dejar Detalles librados Al azar Por eso nos hicimos Muy amigos Nuestra relación Por esto Nos ha acercado Por muchos años Y cuando me llamaste Para hacer Un intercambio De conceptos Con la Federación Córdoba Yo te dije Que sí Enseguida Más allá De nuestra amistad A mí No sé Si serán Los años Aunque no parece Mucho Pero uno Cuando empieza A crecer Es como que Tiene ganas De dejar cosas Y lo que me he estado Dando cuenta En los vivos Que he estado haciendo Es que cuanto más Entregás Más te vuelve Así que Estoy listo Para Contestar Todas las preguntas Que tengan Todas las inquietudes Contarles Cómo veo el tenis Todo lo que me han Entregado Estos chicos Que he estado Entrevistando Que me han pasado Información Muy pero muy buena Yo sigo aprendiendo Todos los días A mí me divierte Mucho Porque El otro día Hicimos un vivo Con Alex Correcha Y al otro día Le mandó Un video Por privado A Bauti Enseñándole Cómo pegaba Del revés Y cómo Lo podía mejorar Ahora Porque Ahora era mejor Aprender a recibir Con la pierna izquierda Y él había aprendido Con la pierna derecha Y yo decía Pero qué lindo O sea Qué suerte Que he tenido En la vida De que Tipos tan grosos ¿No? Nos regalen Tan buena info Así que Acá estoy Buenísimo Mira Tengo Tengo raquetas Traje hasta pelota Tengo de todo Lo que necesiten Les voy a explicar Muchísimas gracias Yo Me acuerdo Recuerdo Cuando hablamos Que Vos hiciste Mucho enfoque En los profesores Yo acá estoy viendo Que entraron Muchos profesores Y creo que Más allá De toda la gente Que se puede ir uniendo Que puede haber aficionados Padres Que también se puede tocar El tema Padres Jugadores Yo compartí esto De trabajar Con los Profesores Es por eso Que lo que primero Se me ocurre Preguntarte Es cómo ha sido El porqué De iniciarte Como entrenador Pregunta básica ¿Qué hubo en vos? Estabas jugando Y ya pensabas Que querías dedicarte O seguir conectado Con esta profesión Porque es duro Estar adentro De la cancha No todos Los que fueron Es jugadores Son grandes Entrenadores Vos sabés que El otro día El primer vivo Que hice Lo hice con Franquito Schilari Mi primer alumno Y nos reíamos Mucho Porque Yo cuando termino De jugar tenis Toda mi familia Era de abogados Y durante Muchos años Yo era el burro De la familia Era el Deportista Eran todos Doctores en algo Y yo era el deportista Y no me quedó otra Que apenas me retiré Me inscribí En la facultad De abogacía Y me puse a estudiar Estaba estudiando En la facultad De abogacía Y me vino a buscar El papá De Franquito Schilari Para un proyecto Para Para Entrenar A Franco A Gastón Gaudio A Tony Huber Y Y yo lo miro Y digo Franco se reía Porque Me decía No Vamos a hacer un proyecto Donde van a estar Estos chicos Y Yo le decía Al papá De De Franco Mirá que tu hijo No tiene Lo que se necesita Para jugar al tenis O sea Uno Para Para ser campeón De tenis Tiene que tener Humildad Tiene que querer Aprender Lo tiene que sentir Tiene Tiene que realmente Entregar el 100 Y Y Y esas cualidades No están No Que mi hijo Es un fenómeno Y yo le decía Lo eché tres veces Tres veces Le dije que no Y el Y el papi Quiero que en paz Descanse El guacho Viene un día Y me dice Sabes que Horacio Te tengo que contar algo Vos sabés Que yo armé todo esto Para que Para que entrenes A Franquito Porque yo sé Que vos lo vas a hacer Reaccionar Y qué sé yo Lo explicaba Pero no seas Hijo de puta Somos amigos O sea No quiere No quiere Yo voy Entendé Le entrego el 100 Y él me entregan El 50 Y me dice Pero Horacito Sabes que Pucha Me acaban de decir Que tengo Un cáncer terminal Y que me voy En menos de cuatro meses Me voy Y yo lo único Que quiero Es que Le des la oportunidad De mi hijo Me cagó O sea Me cagó Claro Como Un amigo Tiene una situación Así Extrema Y Franco No lo sabía Y yo tengo Que volver A entrenarlo Sin saber Franco Que el papá Estaba enfermo Y lo forzaba A entrenar Y lo forzaba A entrenar Y teníamos Un grupo Con Gastoncito Con Tony Cuber Entrenábamos Todo el día Y vos Sabés El cambio Que hizo Franco Cuando falleció El padre Fue una cosa Pero fue Un antes Un antes Y un después De Franco Esquilar Claro Experiencia muy dura La pérdida del papá Que jugaba también Al tenis Yo me acuerdo Aparte Un gran amante El tenis Y él Era tan buen padre Que cubría Como todas las Todas las aristas Y cuando se fue Campeón Queda otra Ahora Vos no sabés Pasó Pasó Del 500 Del mundo Al Al 50 En dos años Fue impresionante Impresionante Y de ahí Después Al 11 Mirá Que barba Todo tan rápido Y ese fue Un gran trabajo Con Yo me acuerdo Porque Es más o menos Contemporario De Inés Y Y me acuerdo Que había Épocas Que Que le costaba Que no podía Recuerdo eso De su inestabilidad Pero era Tremendamente fuerte ¿Cuál era La arma más importante De Franco Que vos podés recordar? Mirá Franquito Tenía Tenía Un brazo Que salía De acá Del cuello Tenía una fuerza Inhumana Pero Era un chico Lento Era Su Primer reacción Era lenta Tenía las patas Pesadotas Y Tenía un agujero Del lado al revés Del lado al revés Le costaba Separarse La plata Le llegaba Muy rápido Y yo me acuerdo Que cuando empezamos A entrenar Yo le decía Mirá Franquito El gran secreto Del tenis Está en el tiempo Obvio ¿Cuánto tiempo Tarda la pelota En llegar? ¿Y cuánto tiempo Tardás vos En ponerte en posición? Y Toda la gente Ahí En el club En deportes racionales Decía No Franquito Vos le tenés Que pegar la pelota Cuando sube Tenés que copiarlo A A A A A Y al Chino Ríos A A A Y yo Y yo le decía Pero para Vos entendés Que estos tipos Tienen Vaxo en cortos Tienen un ojo De la puta madre Tienen revés A dos manos Que es mucho más fácil Tomar la pelota Cuando sube Y aparte Son buenos Es el problema No me digas Que soy choto Le digo No es que te diga Que soy choto Es que No sos tan bueno Como ellos O sea Claramente Tenés que aprender A potenciar Tus habilidades Yo creo que Una de las cosas Que mi viejo Me enseñó muy bien De chiquito Fue a pensar Y cuando yo empecé En esto Que fue totalmente Por suerte Porque estaba estudiando Abovacía Y no No se me ocurrió Y cuando empecé A trabajar Con estos chicos Yo tenía Una visión Muy distinta A lo que La gente creía Imagínale Yo entrenaba A él Y a Franco Y a Gastón Gaudio Y todo el mundo Y todo el mundo Quería que ellos Le peguen a la pelota Cuando sube Que jueguen adelante Y yo le decía Pero estos chicos Tienen que jugar De contragolfe Son jugadores De desgaste Que tienen que Aprender Tienen una gran habilidad Para pegarle bien A la pelota Pero necesitan Tiempo Y para tiempo Hay que jugar Desde atrás Hay que jugar Con curva Hay que hacer Lo que hacen Todas las personas Como lo hacía Nicolás Mazú Como lo hizo Fernando González Como lo hacía Guillermo Cañas Cuando juegan Con un tiro La pelota No puede ir tan rápido En apoyo Porque si va rápido Vuelve rápido Y no te da tiempo Vuelve rápido El gran secreto El gran secreto Está en Cuánto tiempo Tarda la pelota En llegar Y cuánto tiempo Me deja a mí Para hacer lo que yo quiera Y cuando la pelota Un concepto clave Estás tirando Un concepto definitorio Seguí ahí Que me encanta Hacia donde yo quiero Y en los tiempos Que yo quiero Yo voy a estar Más tranquilo Y por eso Franco Empezó a jugar Con curva Empezó a usar Su zurda Con peso Alto Por revés Cuando le jugaban Por revés Él jugaba alto Paralelo Y practicábamos Todo el día Semicírculo Alto Y muy poca gente Quería jugar con él Porque era aburridísimo Le tiraban unas pelotas Pesadas Altas Largas Y él hacía Que el tenis Con él Se jugara Desde tres metros Detrás de la cancha Y desde ahí atrás Pocos tipos Tenían tanta fuerza Claro Che pulga Y me imagino Porque era La La observación De aquella época ¿Por qué juega tan atrás? Ahora estás dando La explicación De por qué jugaba Tan atrás No todos los jugadores Pueden jugar Arriba de la línea De ritmo Jugando de contra Todo el tiempo Son características Distintas El gran secreto Del entrenador Es entender Las habilidades Y las cualidades Del jugador Y poner al jugador En el lugar correcto Sea adelante Sea atrás Sea tomándolo Cuando sube Sea utilizando Su fuerza Sea utilizando Su talento Fíjate que un jugador Como Andy Marry Él es un jugador Que en defensa Se separa Mucho Terminaba jugando Cuatro metros Atrás de la cancha Igual que lo hace Rafa Nadal Sí Tal cual Rafa Nadal Lo quieren Criticar Porque devuelve A veces Tres o cuatro Metros detrás Y sus estructuras De devoluciones Como ven la pelota No le alcanza Más cerca Hay otros tipos Que sí la ven Haga sí O el Chino Ríos La veían antes Y la podían tomar antes Entonces podían Estar más cerca Pero la distancia Donde uno está parado Es de acuerdo A tus habilidades Lo rápido que te pones Y cómo llegás A la pelota Porque vos podés llegar Vos fíjate que Un jugador Como Estamba Brinca Cuando él Quiere bloquear No es un tema De fuerza Es un tema De estructura De tenis Cuando él quiere Bloquear el saque Que lo hace muy seguido Que bloquea de derecha Y de revés Que tiene mucha fuerza Él Se acerca Y bloquea Y cuando le quiere pegar Se va dos o tres metros Atrás Y de allá atrás Le pega unos pencazos Que te da vuelta Te rompe la mano Entonces No tiene que ver Si tenés fuerza O no tenés fuerza Tiene que ver Con lo que querés hacer Y con los tiempos Que necesitas Para ejecutar Ese tiro Perfecto Déjame te haga una pregunta Porque ha bajado Los conceptos fundamentales De los cuales Ascribo totalmente Para los profes Es Hola Sí ¿Me escuchás? Ahí está Es decir De esto Se puede Concluir De que ¿Me escuchás? Sí te escucho Te escucho bajo Pero ahora te voy a volver A escuchar bien Dale Ahí vamos ¿Sí? ¿Sigo? Sí Perfecto Lo que es fundamental Como concepto Y que me encanta De vos Porque si uno Analiza todos los jugadores Que tuviste Todos jugaban distinto Es decir Alguna vez Si no hubiera caso Quien Un entrenador Top Del tenis mundial Que fue Ex Top ten Me acuerdo Que explicando Un nuevo proyecto Que él empezaba Con un jugador Crack argentino Me acuerdo Que me comentó Que lo único Que tenían que ver Es si ese jugador Se adaptaba A su sistema Y yo me acuerdo Con el valor físico Del momento Ese jugador No quiero dar nombres Conociéndolos Conociéndolos Le dije Va a durar muy poco Vos sos Vos sos Vos sos de los entrenadores Que creen Que hay que tener La habilidad De adaptarse A cada jugador Que tenés Y no bajarle Un libro fijo A cada El jugador Que vos En ese momento Estás entrenando Cada jugador Es distinto Es imposible Es imposible Tener un manual Para todos Porque No todos Ni entienden El tenis De la misma manera Ni tienen La misma fuerza Ni el mismo talento Ni son parejos De los dos lados Ni Por decirte Hay Hay conceptos Que son básicos Que van Para todos Si yo quiero Tomar la pelota A mí siempre Me dicen Horacio ¿Dónde hay que pegarle A la pelota? Depende De lo que quieras hacer Si vos querés tener Tocar una pelota Y que esa pelota Entre 100 veces De 100 No tenés que tomar La pelota Cuando sube Porque cuando tomás La pelota Cuando sube La pelota está muy viva Y al estar muy viva Si no pusiste La raqueta En el lugar justo La pelota te rebota Y Ah no Pero Agassi Lo hacía Y sí Agassi Djokovic Pero Si vos enseñás tenis Para esos talentos Te cagás de hambre Tenés Dos alumnos Cada 40 años Es imposible Uno tiene Yo inventé una palabra Muy divertida Que yo inventé El tenis Acible Que se puede hacer Acible Y la gente Me escribe Me dice Horacio La palabra Acible no existe Para mí sí existe Acible Se hace Se puede hacer Y de la manera Que vos Podés controlar Una pelota Es tomar la pelota En el lugar Neutro Cuando la pelota Perdió la energía Si vos haces Que la pelota Pica Sube Y caiga Como la tomaba Hernán Gumi De esa manera En ese espacio Entre la cintura Y el hombro La pelota Está En una posición Que casi siempre Tiene la misma energía Vos Mecanizás Un golpe Y si repetís Ese golpe Muchas veces Vas a tener Un tiro Que va a entrar Casi siempre Y me dices Ah bueno Pero así De esa manera No vas a tocar nunca No, sí Con esa pelota Tomás apoyo Y cuando lograste Que el contrario La pelota del contrario Venga sin Peso Venga sin tanta fuerza Aprovechás Y esa la tomás Cuando sube Que es más fácil Porque viene más simple Ah bueno Pero Y de esa manera De esa manera Vos vas encontrando Los tiempos Y los espacios Para que la gente Vaya agarrando confianza Pero si vos de una Y le dices a un chico No, tomá la pelota Cuando sube Tomá la pelota Cuando sube Pierde confianza No tiene fuerza Vos pensá que Bauti Mi hijo De 10 años Juega hace 2 años Y 2 meses Y recién Ayer Después de 2 años Y 2 meses Estamos aprendiendo A tomar el revés Cuando sube Después de haber Después de haber hecho 2 años Y 2 meses Dejar caer la pelota Y pegarle ¿Por qué? Porque Los chicos chiquitos No tienen tanta fuerza Para tomar una pelota Cuando sube Como hacía Mariano Puerta A una mano O como hacía Gastón Gaudio Tenés que tener Mucha fuerza En la mano Tenés que tomar La pelota justo Y cuando la tocas mal Tenés que tener Mucha fuerza Para doblarla No es la fuerza Que tiene un chiquito De 10 años Seguro No, eso está muy bueno Permitime que te haga Una pregunta Espectacular Todo lo que estás hablando Muy, muy rico Todo lo que estás diciendo Para llevarte Un poquito Al tenis de hoy Y jugar Con lo que te tocó Vivir en el pasado Como, por ejemplo Un golpe muy importante Hoy en el tenis Es la derecha ¿No? Siempre lo fue Pero hoy ¿Cómo evolucionó Para vos La derecha De Fernando A las derechas Que ves ahora? Porque yo estoy viendo Que, digamos La influencia Que tienen Estos pibes jóvenes Que quieren Destronar A los tres grandes Es que le pegan Tremendamente rápido Casi plano Por supuesto Ahí está la explicación De por qué erran tanto La diste vos antes Pero ¿Cómo va evolucionando La derecha Para vos? ¿Qué interpretación hace? Sí Hay ciertas cosas Que son muy importantes La primera es que Como vos dijiste Un jugador Primero Un jugador Tiene que ser parejo Pero un jugador Ataca de derecha ¿Por qué ataca de derecha? Porque tiene una Tiene mucha más amplitud Y mucha más variedad De tiro Al tener más variedad De tiro Solo por tener Variedad de tiro Cuando uno se pone De derecha El contrario Tiene que ponerse en split Y estar así atento Y ya eso Ya lo cansa Tal cual Si tiene mucha atención Que puede ir a la derecha A la izquierda Para adelante ¿Verdad? Ya eso ya te canso Segundo El gran secreto De todas las derechas Está en el apoyo El apoyo Yo ayer estaba mirando A Willy Cañas Porque Después de En Albandián De este fin de semana Viene Willy El fin de semana que viene Espectacular Bueno Y yo ya lo estoy estudiando Ya estoy mirando Su video Para Para hacerle Preguntas piolas Y Y el gran secreto De De las derechas Está primero en Recibir muy bien Depende si sos Diestro o zurdo Pero con la pierna Por detrás La pierna por detrás Tiene que darte El apoyo Para poder avanzar El empuje De las piernas Hace que pases la red Que es importantísimo Y Lo que explicó El otro día Muy bien Guillermo Pérez Rondán Es Cómo Apoyar La raqueta En la mano Si La raqueta Está bien apoyada En la mano Y vos La agarrás con fuerza El gran secreto Está en Cómo trasladar La fuerza De la rotación De tu tronco Que pasa Por la primer La primer bisagra Que es el hombro Que no se te abra Yo tenía un problema De chiquito Que yo hacía mucha fuerza Y se me abría Entonces perdía fuerza acá La segunda fuerza La perdés acá En la mano Y si vos El secreto Está en Vos tocás la pelota acá Y la alargás Unos 30 centímetros Más adelante Si vos En este Momento Sos capaz De que la pelota Suba Rote Baje Y pase a la punta Ahí está el secreto Acá vos le pasás El mensaje A la pelota Y es muy importante Que el mensaje Vaya hacia donde Va la pelota Muchos chicos En la derecha Golpean la pelota Y en lugar de pasar La punta Hacia adelante Para mi alma De lado Llegan acá Y hacen así Y hacen un limpio Para brisa Y la fuerza Se viene Para este lado Y la cancha Está para allá La fuerza Hay que llevarla Para adelante Hay que Subir la pelota Para que pase la red Pasar la punta O sea Rotarla por encima La empujás con la pierna La subís Cuando conseguiste la altura La rotás por encima Y de esa manera Pasás El primer escollo Que es La red Y La bajás Hoy en día Los chicos de hoy Tienen una gran ventaja Que las raquetas Despiden mucho más Que antes Claro Y por ese motivo Pueden jugar Con raquetas Mucho más livianas Nosotros jugamos Con raquetas De 400 gramos 380 390 Y hoy Están jugando Con 360 365 máximo Claro Ha cambiado muchísimo También cambiaron Las pelotas Pulga ¿No? Las pelotas Son mejores Las cachas Son mejores Las cuerdas Son mejores Por eso Una de las cosas Que hablábamos Es que hoy Muchos Le pegan fuerte A la pelota No mucho la bajan Pero muchos Le pegan fuerte A la pelota La pelota va fuerte Pueden tirar Winner Realmente De cualquier lado Y las cuerdas Agarran mucho mejor La pelota Pero hay un tema Digamos que Es notable Como Hay un concepto Fundamental En el tenis Que es la consistencia Estos pibes Que juegan Que juegan Y le pegan De todos lados Cuando se encuentran Con los tres Big Se le complica ¿No? Porque la consistencia Sobre todo Hoy De Yoko Y de Nadal Tirando palos Es muy complicado ¿No? Mira Yo creo que Todos los grandes Tenistas Todos Tanto Los de antes Como los de ahora Concuerdan En una cosa Pegarle bien a la pelota O jugar buenos puntos Lo puede hacer Mucha gente Jugar buenos puntos En los momentos Importantes Lo puede hacer Menos gente Y jugar muy bien En los momentos Únicos Solo algunos Perfecto ¿Qué es lo que Saben hacer muy bien Estos tres Grandes jugadores? Mira Compará Estos tres grandes Estos tres grandes Grandes Con tres jugadores Que tienen de todo Como Chapo Balog O como Tim O como El mismo Kirgios Que vos decís Bueno ¿Qué hay que hacer En un saque? Si vos Analizás La técnica Y la potencia De saque De Kirgios No tiene casi error Tal cual Es espectacular Es un tipo Que Desconcentrado Desconcentrado Haciendo boludeces Te clava Cuatro veces Seguido Cuando quiere Tal cual Y si te mete Un segundo saque A doscientos kilómetros Por hora O tiene una Aceleración de derecha De locos Pero ¿Por qué no puede Ganar los Grand Slams? ¿Por qué no puede Hacer grandes cosas? Porque Hay momentos Del partido Y vos te das cuenta Llegan al cuatro iguales Treinta iguales Y vos Y vos lo ves A A A A los grandes jugadores Que Empiezan Su tiro Su Tiro base Ya sea su revés cruzado Su derecha con peso Y juegan una Juegan dos Juegan tres Juegan cuatro Y después de que la sintieron Empiezan a acercarse Más a la línea Pero no empieza No es que la pelota viene Y hacen Plum Y le apuntan a la línea Porque Eso es lo que hace Un Jafá Baló Que juega increíble Al tenis Pero cuando llega A los momentos Importantes La pelota se le va Viste Se le va a cualquier lado Eso Significa que El aspecto mental La falta de madurez Que todavía tienen Hacen que no puedan Sostener Su nivel de juego En los momentos claves Sobre todo En los partidos decisivos De los Grand Slams Estoy hablando Si Yo creo Sinceramente Creo Sinceramente Que Un poco se confunden Con la mecánica Del tenis de hoy La mecánica Del tenis de hoy Te dice que El 85% De los puntos Se terminan En menos de 5 bolas Si ¿Qué pasa? Eso hace Que en tu cerebro Vos te acostumbres A llegar al 4 iguales A 3-4 pelotas Cuando llegaste al 4 iguales El tipo ya Al 4 iguales Ya te Ya te leyó Ya sabe Vacia donde sacas Una cosa es hacer un ace Cuando vas 1-0 2-1 Y otra cosa es cuando Cuando realmente vale El tipo ya Ya sabe Donde tirar la pelota Si estás jugando Con alguien bueno Ya te leyó Y viene una devolución Viene Te hace jugar Y vos en ese momento En lugar de Entender que es un momento Importante Y jugar con margen Seguir desgastando Al contrario Hacen que encontrar La pelota justa Y tirar en la pelota justa Y hacer lo que hace Un chapobaló Que Llega hasta el 4 iguales Con Djokovic Cagándolo a pelotazos Y llega 4 iguales 40 iguales Y le saca A 500 kilómetros por hora De la T Y Djokovic lo lee Le hace así Se la pone El otro se separa Y le hace Le vuelve a jugar A dos tiros Y se le va así Tal cual Y Djokovic lo mira Y me dice Lástima Breakpoint Tal cual Le vuelve a sacar Su gran saque Con slice Para afuera Djokovic lo lee Y hace así Se la vuelve a tirar A los pies Chapobaló Se separa Y en lugar de Jugar con margen E ir al desgaste Se vuelve a separar Y le vuelve a tirar A la derecha Invertida A lo nadal Para allá Pum Para afuera Break 5 4 Y a la casa Y eso es lo que Y eso es lo que El problema De la gente Que mina tenis Y la gente Que entiende El tenis Perfecto Vos tenés que saber Cómo se van jugando Los partidos Cómo va generando Las oportunidades Pero tenés que saber Que hasta los Grandes jugadores De derecha Hasta los grandes Jugadores de derecha Que hacen saque De derecha Cuando es Cuatro iguales Tiran con margen Y las primeras Dos derechas No las tiran Todas para adelante Le dan Un poquitito De curva ¿Por qué? Porque necesita Piernas para pasar La rena Necesitas rotación De mano Para que la pelota Caiga Y eso te da Te da una seguridad Importante Y lo que uno Tiene que entender Lo que uno Tiene que entender Como Como jugador Es que en esos momentos Uno ya tiene que haber Roto Las defensas Del contrario Claro ¿Cómo lo ves? Y lo vas gastando Lo vas gastando Le vas sacando piernas Y cuando llega ese momento No necesitas que sea Así de la línea Porque ya Ya lo tenés cansadito Tal cual Horacio Te saco un poquito Empezaron a haber preguntas Este Ahí Juan Chiluchés Un entrenador Que tiene un proyecto Muy bueno De Sub-14 Un profesor importante De la provincia de Córdoba Pregunta Puntos claves Con los que se debe llegar Con los que debe llegar Un chico A los 17 18 años Para vos Que etapa Es Me engancho En esta pregunta No es cierto Para vos Aparte De De Cómo debe llegar El chico formado A los 17 18 años Para ver si tiene Chances de insertarse ¿Cuáles son Profe? Lo mismo que piensan Coria Esquilari Correcha Paite Pérez Roldán Si vos querés tener Un jugador Que entre Que entre al circuito Tiene que tener Algo arriba De la media Correcto ¿Qué quieres tener Algo arriba De la media? Si vos tenés un jugador Que no tiene Nada arriba De la media Se va a encontrar Con el mismo nivel El mismo En todos lados Y se va a cansar Tanto para ganar Un partido Que es imposible Que llegue Si vos no tenés Algo que imponga Que imponga En tu tenis Estás muerto ¿Qué quiere decir Algo que imponga? Ahí tenés que tener O un saque Y algo más Saque y derecha O saque y volea Saque y algo O tenés que tener Un jugo de base sólido O tenés que tener Una gran capacidad aeróbica O tenés que tener Un gran juego de piernas Yo te puedo Marcar Distintos Distintos patrones Un tipo como Correcha Que no tenía Tiro de definición Y para meter Cuando se quiso meter Él dijo Bueno Yo primero Tengo que ser Consistente No puedo errar Tengo que tener Una velocidad media Que no solo yo corra Porque si corro Yo solo pierdo Tenemos que Corrar los dos Tengo que tener Tengo que tener Un saque Entonces Tuvo que encontrar Un saque Que le diera Puntos Y tuvo que mejorar Mucho su juego De aire Porque se daba cuenta Que Si no De alguna manera No cerraba Los puntos En la red Se iba a morir Se iba a morir Desgastado Porque no tenía Derecha de definición Para la respuesta Para tu profe Primero Tenés que tratar De identificar Cuáles son las herramientas Que él tiene Que son Mejores que la media Las tenés que potenciar Vos te va a morir Vos te vas dando cuenta El patrón de trabajo Que tiene Si este chico No tiene un patrón De trabajo De sacrificio Distinto a la media Es muy difícil Que llegue No te voy a decir Imposible No te voy a decir Imposible Pero lo que a mí Me dice El manual Es que Todos Los grandes jugadores Se han matado Entrenando Han dejado la vida Perfeccionándose Estudiando rivales Metiéndole horas Al tenis A la preparación física A la alimentación Después Después tenés que Dentro de Dentro de Lo que encontrás Tenés que ver Si Está dispuesto A hacerlo Claro ¿Qué quiere decir? Si vos hablás Y tenés un jugador Que no tiene Tantos tiros Vamos a decir Que te tocó Un jugador Como Como Mónaco Claro Un jugador como Mónaco Que no tiene Tiro de definición Que vos sabés Que va a tener Que luchar Mucho Y el flaco No tiene ganas De laburar No tiene ganas De tener físico No tiene O sea No vale ni la pena Ni empezar Claro Muy complicado Si vos tenés un chico Que le gusta El juego de aire Vamos a decir Que saca Bolea bien Y que no está dispuesto A hacer 6, 7 sets De Saki Red Por día Es imposible Vos pensás Franquito Quilari se reía El otro día Me dice Abrazo Vos eras Un turca Asesino Me dice Yo era un jugador De fondo Que las tiraba Todas para arriba Que te cagaba Derechazo Y cuando yo quise Subir un escalón Y dije Yo tengo que aprender A cerrar las jugadas En la red Porque Por más derecha Que tenga Me encuentran Me salen corto Por revés Y ahí ya todo el mundo Sabe que tiro drop O que hago Tengo que subir Y si cada vez que subo Pierdo el 50% No sirve Y lo tuve A los entrenamientos De Roy Emerson Estuve una pretemporada Haciendo entre 5 y 6 sets Por día De Saki Red No te puedo creer Que barro El entrenador Era el Sparring De El pulpo Etli Martín Rodríguez Y el gringo Schneider Porque eran Oblistas Y tenían que practicar Sus devoluciones Y él hacía 6 sets Por día De Saki Red En la diagonal Para aprender a sacar Y bolear Y va Y terminó Boleando bastante correcto Bastante correcto Qué bueno Cuánto sacrificio Cuánta entrega Horacio Dejame que te haga Que te pase una pregunta Agustín Pico De Villa María De los Pagos De Marcelo Ingaramo Que es el Director de la escuela Del club Del esporte social Te pregunta Qué importancia Tiene En la etapa Formativa Los entrenamientos Grupales Sí Mirá En la etapa Uno lo que tiene Que tener claro Es que Tiene que Sobrevivir El negocio También Lo que tienen Que entender Los padres Muchas veces Que les cuesta Entender Es Ah no Mi hijo juega Más o menos bien Tiene que jugar Solo La cancha Tiene 644 metros cuadrados Si la aprovechamos Con un solo pibe Sale carísimo La hora Tenés que gastar Fortuna Para que Tenés que gastar Fortuna Para que Para que sirva Entonces Qué tenés que hacer Seguro Un buen Entrenador Tiene que encontrar Mecánicas De entrenamiento Para poder Utilizar La cancha Con tres O cuatro Chicos Bien Utilizada Bien Utilizada Y que Los chicos Tengan Un buen Entrenamiento Funcional De muchos Ejercicios De cantidad De ejercicios Donde Pueden Hacer Vos Puedes Ir Trabajando Dos Chicos Pueden estar Haciendo Tenis Y dos Pueden estar Haciendo Coordinación Y apoyos Y salen ahí Y después Hacen eso mismo Con pelota Y los va rotando Y tenés un montón De chicos Jugando en la misma Cancha Pero haciendo Cosas piolas Claro El tenis No es Ah vamos A jugar Derecha Cruzada Y son dos Y la cancha Queda ahí muerta Con dos Tenés que tratar De Tenés que tratar De Potenciar La cancha Al máximo Perfecto Y eso Los padres Tienen que entender Y los entrenadores Tenemos que usar Mucha imaginación Para que Realmente Los chicos Mantengan Un ritmo Cardíaco Entre 120 Y 160 Durante Mucho tiempo En la práctica Y no que estén Un ratito Jugando Después otro Boludeando Que no hagan Nada El chico Que no se mueve No sirve A propósito ¿Vos crees Mucho en la intensidad? Y sobre todo Para el tenis Que viene Yo creo mucho En la intensidad Para todos los tenis Para Para todos los órdenes De la vida Si vos Tienes que ser Intenso Tenés que estar Arriba de la media Mi manera De enseñar Mi manera De enseñar Es Vamos a decir Que El chico Que encontraste Hoy Enfrente Juega Tiene Las mismas Cualidades Que vos Tiene El mismo Tenis Que vos Pero está Acostumbrado A trabajar Al 60% De su Energía Cuando Él intercambia Tiros Si vos Lográs Que esa Persona Para jugar Con vos Se vaya Al 75 Está Trabajando Un 15% Arriba De lo que Está Acostumbrada En 6 7 Gencha Oga Seguro No tiene El hábito ¿Qué es lo que Te hace un Nadal? ¿Qué es lo que Te hace? Vos lo ves Jugar Vos ves Los patrones Y decís Ah, pucha El partido Está parejo Está parejo Un rato Un rato Obvio Hasta que Cambie el aire Y cuando Cambie el aire Te lo comiste Tal cual Perfecto Otra pregunta Dejame Que respondale Dale tiempo A los chicos Para que respondan Para que vos Les puedas responder Perdón Matías González Otro profesor Importante De Río Cuarto De los pagos Del presidente De la asociación Argentina De Agustín Caleri Él pregunta Y eso está bueno Porque Está relacionado Con vos Que quiero que Después nos explique ¿Crees que es factible Que el proceso De formación De un jugador 10 años Aproximadamente Que te lleva a armar Un jugador Desde su inicio Hasta que se inserta Hoy son 15 Más o menos Puede ser llevado Adelante Por un solo Entrenador Así que El mismo Entrenador Desde la base Lo lleve Hasta la inserción Muchas veces Muchas veces Muchas veces No Puede que sí Pero muchas veces No ¿Por qué? Porque hay Hay este Como hablamos recién En la etapa de formación Necesitas Un lugar Donde Donde El entrenamiento Grupal Sea muy bueno Y sea dinámico Y sea Divertido Y haga que los chicos Pasen De los 10 O de los 9 Hasta los 14 15 años Y que Vayan Si vos ahí Tenés un entrenador Por decirte Muy duro Muy Lo podés llegar a quemar Al chico Y Muchas veces Los entrenadores Que tienen grandes habilidades Para manejar grupo No tienen grandes habilidades Para Empezar a A detectar Las Las cosas Que van a hacer Que este chico Tenga herramientas distintas Perfecto Perfecto Puede que sí Puede que no Pero lo cierto Es que No está mal Ni uno Ni el otro Claro Yo creo que El único El único Gran defecto Que tiene El tenis Con respecto Al fútbol Es que En el fútbol Se paga La formación Y en el tenis No Tal cual Brillante Entonces ¿Cuál es el problema Que genera eso? Cuando vos Sos un club Chico De fútbol Y tenés que darle De comer Al pibe Conseguirle Trabajo Al viejo Bancarte a la madre Esto Lo otro Tenés que hacer Un montón De cosas Para que este Pequeno proyecto Juegue bien Y viene a los 17 años Y te lo compra Un club Grande Pero ese club Grande Que te lo compra Te deja Te deja un 5% De por vida ¿Qué hace? Que con ese 5% Vos puedas financiar A otros chiquitos Pero vos Se alimenta Se alimenta la rueda Claro Vos entrenador De chicos ¿No? Este Decís Pucha Estoy haciendo Un esfuerzo Inhumano ¿Para qué este video Juegue bien? Y después viene La federación Cualquiera Viene el que sea Y me lo chupa Y se lo lleva Y todo el esfuerzo Y la cantidad De cosas Hay muy pocos Jugadores Que vuelven A sus raíces Y le dicen Panchito Toma Te traje un auto Porque la verdad Y cuando vos Escuchas Cuando vos Escuchas A Djokovic A Nadal A Correcha Hablar Hablar De Donde estuvieron Realmente Los pilares Para que ellos Sean grandes campeones Fue en su etapa Entre los 8 Y los 15 16 años Porque ahí Se formaron Ahí formaron Sus cabezas Su manera De pensar De De trabajar De entender Cómo era esto Y yo creo que En el tenis Es un poco Injusto Perfecto Qué bueno Qué buen mensaje Que acabas de dar La verdad Creo que Es muy cruel Para los formadores Porque hay una pregunta También Justamente De Matías González Donde Te pregunta ¿Por qué Todo el mundo ¿Por qué crees Que todo el mundo Justamente Está relacionado con esto Vos cualquier chico De la Argentina Que quiere trabajar Con vos Y le pregunta Qué querés hacer El tipo te dice Yo quiero hacer alto rendimiento Yo personalmente Creo que el alto rendimiento Aparte del conocimiento Que puedas tener Necesitas de algo Que no se estudia Que es la experiencia Que es lo que tenés vos Como jugador Más 28 años En el circuito Vos estás en una condición Excepcional Para llevar a un jugador ¿Será por eso Que todos se quieren tirar A ser entrenadores De alto rendimiento Y no se especializan En la formación Cuando vos estás diciendo Que es lo más importante Por ahí En la etapa De un jugador La etapa formativa Yo creo que uno Tiene que aprender A entender el negocio Vos pensás Que yo me dediqué Al alto rendimiento Casi toda mi vida Y hace 9 años Que me dedico A tenis En escuelas municipales Increíble Y te digo Que gano más plata Y bueno O sea Mi consejo Mi consejo Para los entrenadores Es Uno tiene que encontrar El nicho primero En el que tiene Las habilidades Para hacerlo Cuando uno Trabaja en tenis Formativo Más allá de tener Grandes habilidades En el tenis Tenés que tener Muy buenas Habilidades De organización Tenés que Saber armar equipos Y tenés que tener Mucha paciencia Con los padres Porque La ansiedad De los padres A esa edad Es terrible Todos quieren saber Si su hijo Va a ser campeón Si esto Si no Los chicos En esas edades Pasan por momentos Hormonales Distintos Importantes Y hay que Hay que ser Un poco Entrenador Psicólogo De todo Para estar En esa etapa Pero lo cierto Es que El tenis Cuanto más básico Más volumen Si, si Claro Seguro Seguro Tienes que saber Encontrar Cuáles son Las condiciones Que tenés Porque vamos a decir Que Si vos tenés Dos canchas De tenis ¿Cómo te vas a Dedicar al alto rendimiento Con dos canchas De tenis? Vas a poner Cuatro pibes ¿Qué le tenés que cobrar? Una fortuna Cada uno Ponés una escuelita Que ponés Cincuenta chicos Por cancha Y así tenés Cien chicos Y le cobras Un poquito Cada uno Y rentás La cancha Claro Claro Te vas cerrando El negocio Y después Te encuentras Un entrenamiento Funcional Y cuando terminan Los chicos La ponés a las madres Y tenés que pensar En el tenis El negocio Del tenis Es un negocio Finito No es para cualquiera Si vos no pensás Los números No dan Porque la cancha Es muy grande Los costos Del mantenimiento El agua El canchero Las redes Las pelotas Los impuestos Tenés que saber Hacer muy bien Los números Totalmente de acuerdo Horacio Tengo un montón De preguntas Nos quedan Cinco minutos Y yo soy capaz De invitarte Porque está Hay un montón De cosas para hablar Yo quiero que me cuentes Para mí fundamental Que estás haciendo Con el Bauti Tiramos Y cuando se corta Te enganchás Un ratito más Y hablamos Un ratito más ¿Te parece Tenemos un número Estable de gente Muy piola Y me parece Que yo Abuso de tu amistad Y de tu tiempo Mirá Te cuento un poquito ¿Qué es lo que estoy Lo primero que estoy tratando De hacer con Bauti Es de llenar De contenido Su tenis? ¿A qué me refiero Con esto? A que tenga Una buena pelota De peloteo Que sea parejo De los dos lados Que sepa Jugar revés Con Slice Que sepa Jugar de aire De smart Derecha de aire En las etapas Esto es importante En las etapas De formaciones Que gane Y Si vos te vas dando cuenta Dónde están Las deficiencias Más grandes En el tenis De juniors Es Hasta que llegan Unidades En los saques Y vos le das Una buena herramienta De devolución A un chico Va a ganar Muchos partidos Porque le da confianza Seguro Es decir Tiene que haber Un paralelismo Sin que esté Toda la energía Puesta en el resultado Lo vas fundamentando Técnicamente Pero también Vas mirando Cómo compite Y aparte Tiene que ganar Si los chicos No ganan El El Me imagino Que debe haber Muchos padres Mirando O entrenadores Que vienen Y le dicen No Te caen Y te dicen No porque mi hijo Juega un huevo Ah sí No le pega la pelota Como lo dice Ah perfecto ¿Cuántos años tiene? Y tiene 12 años Ah perfecto ¿Y qué ranking tiene? No No compite ¿Cómo no compite? No A él no le gusta Compite ¿Y qué carajos Haces Viniendo a ver a mí Que yo Yo alto rendimiento Yo saco campeones ¿Qué voy a sacar? ¿Un campeón de entrenamiento? Pero yo sé Que vos lo vas a cambiar No No O sea No existe No es que Tiene que ser El número uno Pero tiene que ganar Obviamente Que compite Que es el 4 El 5 El 8 Compite Y vos vas bien Decir bueno Vamos a darle Estas herramientas Estas otras Pero si Si le da pánico Competir Si le saca La presión A lo que realmente Importa Que es la competencia Es muy difícil Es muy difícil Que se haga Un cuadro Perfecto ¿Qué hago con Bauti? Y le voy enseñando Cuáles son las cosas Importantes Y vamos Cada vez Cada vez Llenando más de bagaje Su tenis Perfecto Perfecto Una pregunta Se corta Se corta Y volvemos Pulguita Una pregunta Hay por ahí Alguien Que yo he escuchado Que sugieren De que más o menos La relación Entre ganar Y perder Dos a uno Dos partiditos Ganados Esa relación Dos partiditos Ganados Uno perdido Desde la edad Temprana Desde dónde Está planteado esto De que también Es importante Que los chicos Pierdan de vez en cuando Tienen que perder Porque ahí también Te muestran La personalidad Que tienen Cuando pierden ¿No? Es que Guillermo Coria Decía Me hubiera gustado Perder más de chicos Para haber aprendido A manejar La derrota Porque no la supe Manejar la derrota Mirá 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 Tal cual Tal cual Tal cual Porque Digamos Igual Entrenos Entrenos Hay que aprender A manejar El tenis Es un deporte Que perdés Casi todas las semanas Sí señor Pero a mí no me gusta Acostumbrarme A perder Está bien No hay empate Acá no hay empate O ganás O perdés Eso que Jugás bien Pero ganás poco Para ser profesional Es una ecuación Que no da No Bueno Vamos de nuevo A intentar Conectarnos Con Horacio Que hay Un montón De preguntas Para hacer Yo tengo Yo fui viendo Un montón De preguntas Esperemos un ratito A ver Lo estoy buscando A ver si Lo encontramos Horacio A ver A ver Ahí estamos De nuevo Pulquita querido Que bueno Que bueno Ahí se van uniendo Los profes Otra vez Muy contento Ha quedado Me parece muy bien Siga cuidándose Lo veo Muy healthy La verdad que Ayer cuando hablamos En el gimnasio Pin 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 Maestro Que iba a decir Ahí estamos Mirá Rápidamente Estamos volviendo Al número que teníamos Una preguntita Mientras tomás Tus vitaminas Que me la hace Pues yo quiero Volver A la etapa De desarrollo Que estás haciendo Con Bausti Pero antes Respondo Algunas preguntas Agustín Pico Pregunta ¿Qué opinión Tenés del Teno Universitario Si lo podés Considerar Como una etapa Más Hacia el Profesionalismo ¿Qué opinás De eso? Porque Argentina Ahora están yendo Mucho a la universidad Cosa que hacían Antes otros países De Latinoamérica Eso es lo que yo creo Yo creo que El tenis universitario Es muy difícil Y competitivo En Estados Unidos Y no es para Mirarlo a huevo No es para Mirarlo a huevo Otra cosa Importante Es que El tenis Que se juega En Estados Unidos Es completamente Distinto Al que se juega En Sudamérica Completamente Distinto Se compite El 100% Del tenis En cancha Tápido Con jugadores Que Basan Basan Gran parte De su poderío En su saque Y en sus evoluciones En ser jugadores Muy fuertes Porque en Estados Unidos Está muy de moda El estar fuerte Sacan todos Casi a 200 kilómetros Por hora Y los chicos Los chicos Que se forman En Sudamérica Están acostumbrados A pasar lúgola A luchar Y eso en Estados Unidos Poquito Entonces cuando vas Con una expectativa De que me voy a cagar De risa Que se yo Te cagan a pelotazos Claro O sea Perdón Vos crees Decime Perdón Decime Yo creo que es una etapa Importante Yo no la descataría De hecho Yo estoy pensando En Bauti En que vaya Al tenis universitario En Estados Unidos En una escuela Norteamericana En Chile Y yo lo estoy formando Como para que vaya A una universidad En Estados Unidos Y que de ahí Se vaya dando cuenta Si tiene o no tiene Para el tenis internacional Pero que tenga Una base La vida La vida De un chico Es mucho más Larga Que una carrera deportiva Y yo quiero que Que tenga Obviamente Que tenga Así como yo le doy Contenido Para Para su tenis También le quiero Contenido para la vida Que piense Y que sepa Que sepa Ganarse la vida Buenísimo Ahora vos crees Horacio Que eventualmente Después Son 4 o 5 años En el college A los 22 23 años Hoy En día Con el tenis Que se juega Estás en condiciones De intentar El tenis profesional Si lo haces bien Si lo haces bien Es muy probable Que Hagas un cambio Entre el tenis Universitario Y el profesional Si vos me decís a mí ¿Cuál sería Un pasaje Normal De alguien Que tiene Que tiene herramientas Que haga tenis universitario Dos años Y si realmente Lo está haciendo Muy bien Vos cuando haces Tenis universitario Podés jugar Torneos profesionales Pero no podés Cobrar Pero podés jugar Entonces lo jugás Y te vas midiendo Y dices Pucha Ey Si me empieza a gustar Y empiezo a ganar Sigo Y si no Sigo estudiando Y me sigo perfeccionando Para poder entrar Está perfecto Pero tenés que elegir Una buena universidad Y la verdad Que Las buenas universidades Te Te forman Y te dan las herramientas Para que juegues Muy buen tenis Mirá vos Qué buena opinión La tomo Y yo creo Que esta es una alternativa Que con la situación Que tenemos Por ejemplo En Argentina hoy Con este valor De dólar Yo creo que Va a empezar a ser La primera opción Para un chico ¿No? Porque es imposible Hoy salir A sostener Un tenis Suponte De junior Con 16 años Y hacer toda la incensión Directamente Jugando futures Me parece que Va a quedar Para muy pocas personas Sí Yo creo que Está difícil Con el dólar Gana Pasa las etapas Y siempre Siempre encuentra Alguien Que lo ayude Sí, sí Eso estoy de acuerdo Volvemos A algo Que para mí Es muy importante Teniendo en cuenta Que hay un montón De profes Que están En la formación A mí me interesa Mucho A mí me gustaría Cuando se puede Irme a Chile A trabajar un poco Porque tengo Un pollito Que puede jugar Muy bien Con el Bauti Contame Cómo ves O qué tenés pensado Para el Bauti En los próximos años Cantidad de horas Que entrenás Aparte De la De la fundamentación Técnica Que estás haciendo Dónde Cómo lo haces competir Hay preparación física Tenés preparado físico Hacés toda la parte Coordinativa Lo hacés vos A ver Contame un poco Esa parte Mirá El Bauti Estuvo Durante dos Haciendo Un Un proceso De 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 crecimiento Importante Entonces No No Podés Hacer No podés Trabajar Sobre las Articulaciones Porque sufren Mucho Por eso Los dos primeros años De los ocho A los diez Hicimos Solo tenis Y ahora Empezamos Con Cristian El César Él me va pasando Todas las pautas Y yo tengo acá Un chico Que lo trabaja Físicamente Para empezar En los trabajos De orden De coordinación De fuerza Y ya este es un año Donde la preparación física Empieza A contar En serio Ya Ya no hay Ya a partir De los diez Once años La preparación física Ya tiene que ser Parte del trabajo De un De un chico Que quiere jugar Tennis Perfecto Un tema También Que Que te quiero Llevar Que opinas De la profesionalización Entre comillas Temprana De los chicos Porque yo estoy Escuchando De boca De los mismos chicos Que jugadores De Catorce Quince años Están entrenando Seis Siete Horas Por día Contame un poco De eso Tu opinión Tu visión Mira yo creo Que Todo tiene que ver Todo tiene que ver De acuerdo Al 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 Contexto De jugador Que tenés Y Con los profesionales Que trabajas Si vos le metes Seis horas de trabajo A un chico Y No lo trabajas bien Lo vas a romper todo Acordate que Nosotros nos preguntaban Mucho De ganancio Porque La generación De ustedes Todos se lastimaron Tanto Pucha Nos lastimamos Primero O sea Pedro Aldan David Marcus Prana Yo Todos Estábamos llenos De lesiones Y yo creo Que la preparación Física En nuestra época No tenía La especificación Que tiene hoy Nosotros Hacíamos Diez kilómetros Cuatro veces Por semana Y después Entrenamos Seis horas Por ejemplo O sea Yo pesaba 62 kilos y medio Y no podía subir Un kilo Hoy Las herramientas Que hay Para Subir de peso Para subir Más a muscular Para hacer Para hacer entrenamientos Como te decía antes Entrenamientos funcionales Que vos vas Trabajando la parte Específica Y con la acumulación Hacen la parte Aeróbica Pero no hacen las dos Pero no hacen las dos Claro Antes Mezclaban todo Ahora Específicamente En las etapas De 12 13 14 Hasta los 16 años Es necesario Entrenar Tanto No hay Sobre Sobre entrenamiento A estas edades Tempranas Está bien Los chicos ganan Con esta cantidad De horas cancha Pero como decís vos ¿Y con qué cabecita Llegan a los 18 19 años? Que es cuando Hay que hacer El gran esfuerzo Para intentarlo ¿No? ¿Cómo ves eso? Sí, mirá Lo cierto es que Tiene todo Que tener una lógica Si vos haces Que vos me decís Para ponerme un número Sí Este tipo Trabaja Tiene 14 años Y trabaja 6 horas por día Pero hace Una hora de saque Una hora de juego de red Hace Una hora de Trabajo específico Y otra de trabajo Más Con movimiento Ya te clavaste 4 horas Y te haces 2 horas de preparación física Ordenadas Las 6 horas Que me dijiste Que es Muchísimo Están bien distribuidas Y Si el flaco Es un genio No es una locura Pero si vos Trabajás 6 horas Y trabajás 2 horas De derecha cruzada 2 horas De revés cruzado Y Y otra Hacerlo correr 10 kilómetros Y nada más Son al pedo O sea Las 6 horas Lo rompes todo Y no progresas Nada Para mí lo que Te cuento lo que me pasa A mí Yo también juego en Bauti ¿No? Tiene 10 años 10 En 2 horas No me alcanza A mí 2 horas No me alcanza Cuando revisamos Todo Hacemos Primero Bueno Yo le acabo De cambiar Un poquito La tomada Es que tenía La tomada Un poco pasada Es la punta Western común Ya bien apoyada La raqueta Eso necesita Viste Hay que mecanizar Y pasar la punta Y darle Bien Estamos trabajando En el revés Estamos trabajando Ahora en el revés Tomarla cuando sube Estamos trabajando En el revés Con Slice Estamos trabajando En la bolea Estamos trabajando Bolea y es más Estamos trabajando En la evolución Estamos trabajando En los patrones De apoyo Y ataque Le estoy enseñando La chiquitita El ángulo corto Derecho El drop shot Hacemos ejercicio Derecha definición Drop Derecha definición Drop Derecha definición Drop Para que Maneje los tiempos Para que No me alcanzan 2 horas Está bien Pero el bautice La banca de cabeza Esa cantidad De horas Lo ves ahí Corriendo por acá atrás Está desesperado Está desesperado Porque ya quiere Jajaja Está bien Bueno Claro Depende de cada jugador Siempre lo mismo No hay una fórmula fija Depende de las ganas Las precios Sí Pero tenés que Primero Tenés que saber Leer muy bien Cómo va reaccionando El cuerpo Nosotros trabajamos Sin lesiones Cero Fundamental Cero lesiones Cero dolores Cuando vemos que Papi Me quedó un poquito Cargado el hombro Bajamos Papi Tengo las piernas Bajamos Bajamos Es muy importante Sensibilizar Cómo va reaccionando El cuerpo No joderlo Y Trabajar Complementariamente En los ejercicios Para darle La contención Para lo que le estás pidiendo Perfecto En lo que refiere A lo táctico Trabajás en paralelo Toda esta fundamentación Técnica En paralelo Lo obligás a que Él vaya tomando Decisiones Desde esta edad En la combinación De tiros En la lectura De la pelota Zonas de la cancha Cuándo defender Cuándo contragalpear Ya estás metiéndole esto Al Bauti Yo soy enfermo Soy rompe pelota Todas Todas las pelotas Todas las pelotas Tienen Un porqué Y se tienen que jugar En un lugar La pelota No se juega Porque sí No se juega Porque sí O sea vos La La primer pelota De apoyo Tiene que tener Una curva suficiente Un margen suficiente Una Una posición O sea si vos Estás devolviendo Primer saque A mí me gusta Devolver siempre Por el centro Firme con curva Cuando viene La primera pelota De apoyo Que se busque Una pelota Que tenga curva Espeso Y que vaya Al revés Del contrario Tomar posición No cumpliste Posición De vuelta Ganaste posición Empezás a moverlo Después de que lo moviste Abrís la cancha Te quedó corta Subís por revés Cubres paralelo El globo Si tiraste Por revés Y la pelota Te vuelve a quedar Me gusta El dropshot Para acá En la diagonal Todo se practica Y Ni en el peloteo Se permite Jugar pelotas Porque sí Perfecto Ahora Es increíble La cantidad En dos minutos La cantidad De data Que nos bajaste A todos Porque estás Un poco Mostrando Explicando Cómo vos Concebís el tenis Y cómo Nos estás dando A todos Los que te estamos Escuchando Cómo es tu concepción De un armado De un punto Y cómo jugar De diferentes zonas Esto para los profes Que nos están Escuchando Que son muchos Me parece fundamental Porque vos estás Refiriendo esto A un chico De diez años Y eso es formación Ya desde Muy chiquitito Va aprendiendo No solamente Todas las cuestiones Técnicas Que vos buscas Que él tenga Todas las herramientas De las cuales Lo estás dotando Sino también Cómo las tiene que utilizar Y eso me parece Un mensaje fabuloso El otro día El otro día Me preguntaban Horacio ¿Se puede jugar Diestro contra diestro Repetir derecha cruzada Más de una vez? Y lo cierto Es que si vos repetís Derecha cruzada Contra un diestro Más de una vez El otro diestro El que está Del otro lado Cuando le tiraste La segunda Te juega Peso por revés Y te va a buscar posición O sea Vos no repetís Por el lado fuerte O por el lado Donde hay Porque el tipo No va a ser tan estúpido De quedarse En una posición Que de repente Puede perder Tal cual Bueno Vos jugás Ganás posición Jugás por derecha Si vas a repetir Por derecha Repetís con ángulo corto ¿Para qué? Para abrir más cancha Y que te quede más espacio Para subir Pero no le tirás La misma pelota Para que el tipo Se apoye Te juegue paralelo Y él te tome la cancha Perfecto Todo este tipo Todo este tipo de cosas Cuando vos las Se las vas enseñando De chiquito Yo El otro día Hice un vivo Con Bauti Y cuando él Empezó a explicar tenis Yo me sorprendí De todo lo que sabía Mirá Y lo que Y una de las cosas Que me Y una de las cosas Que me hizo mucho ruido Es Él me dijo Papi Yo durante un año y medio No entendía nada Claro Muy chiquito Claro No entendía Vos me decías Papi Bauti Tenés que separarte la pelota Tenés que Empujar y rotar Y yo repetía ¿Entendés? Subí la estructura Y él decía Suba la tortuga Y iba aprendiendo Iba aprendiendo Y me dice Y de repente un día Se encendió Las cosas me empezaron Más cerca Por eso el mensaje mío Hacia los padres Hacia los entrenadores Es No claudiquen nunca Nunca Sigan insistiendo Sigan reforzando conceptos No Dejen Que Que un chico Entendés Cuando tenga que tirar Derecha Apoyo Tire derecha Definición Sin ganar posición Que tire revés Paralelo Porque sí No Uno no tira Revés paralelo Porque sí Y el chico te dice Pero ¿Por qué no? Pucha Porque si tirás Si vos no ganaste posición El tipo está en el medio De la cancha Y vos tirás revés paralelo El tipo da Dos pasos Te agarra la derecha Hace así La derecha normalmente Y corres con un tentudo Vos le decís Te das dos pasos Y te das ocho Perfecto Cuando vos le enseñás A un chiquito A contar los pasos A contar los metros Y hacerle entender De que esto El tenis Es matemático Vos vas sumando El desgaste que hago yo Y el desgaste que hace el otro Y las cosas caen por su peso Tal cual Tiene una lógica absoluta Buenísimo Buenísimo Espectacular Toda la data Que estás dando Horacio Tocaste un tema Que te quiero meter Complejo hoy Si los hay En todos los deportes El tema De la relación Con los padres Vos ahora Estás con tu proyecto Vos sos papá Y entrenador Pero has trabajado Toda tu vida Con Con padres Y jugadores A ver ¿Qué mensaje tenés Para los papás Y para los entrenadores Que son El entorno Del jugador El primer mensaje Para el entrenador Es que no existe Ningún campeón de tenis Sin buenos padres No existe Por más de que Que te rompan Las pelotas Y que A veces Muchas Se pueden equivocar Porque son padres No son entrenadores No saben No han recorrido Y se preocupan Porque es su hijo Pero se preocupan Es mucho mejor Que se preocupen A que no se preocupen Si vos tenés un chico Que no tiene padres Preocupados Es imposible Que juegue bien al tenis Lo que si el padre Tiene que entender Es que Seguro que el padre Tiene una profesión X Vamos a decir Que es zapatero Por decirte Perfecto Pensá Que él piense Que él piense Cómo siente Cuando voy yo Y le llevo Un par de zapatos Y le digo Tenés que arreglármelo De esta manera Y me mira Y me dice Vos me vas a decir Cómo se arregla un zapato Que hago Cien zapatos por día Esto es lo mismo Zapatero a tu zapato Perfecto ¿Qué es lo que tiene De un padre? Y tiene que ver La reacción de un hijo Si el hijo está feliz Si el hijo está Este Tiene buena relación Con el ámbito De entrenamiento Si va progresando Si mantiene Esa Esa Esas ganas De seguir yendo Los chicos Hablan solos Solos Que el pibe no Si Si nosotros Estamos acá Y yo no lo tengo A Bauti Corriendo por atrás Pidiendo tenis Algo estoy haciendo mal Tal cual Tal cual Vos me decías Vos me decís ¿Cómo hacés Para manejar Tanta hinchada De pelotas? Bauti viene Y me elige La ropa Tenemos que ir iguales Mi maestro Tenemos que ir iguales O sea Yo me puse Esta Porque esta Me quedaba linda ¿No? Pero me dice Bauti Hoy no vamos Con azul O sea Esta me la voy a dejar Ahora Para ir a entrenar Y tengo que poner otra O sea Está claro Que el Bauti Heredó Tu genética Tiene tu pasión Tus ganas Te ha dispuesto A pagar el costo Que bueno Que bueno Me encanta Yo Ya estamos Casi llegando A una hora y media Me parece Que es un tiempo Ya suficiente La verdad Una vez más Quiero agradecerte Por tanta generosidad Te tengo una estima Muy especial Y mucho respeto Como entrenador Yo te quiero agradecer Infinitamente A los profes Quiero Compartirles Que pueden ingresar Por Youtube Al canal De Horacio de la Peña Que ahí tiene Colgado Innumerables videos Síganlo Mírenlo Los vivos Son espectaculares El otro día Yo miré Compartí La horita Más de una hora Con Nico Masú Que es increíble Casi 700 personas Mirándolo Es un récord Increíble Todos los vivos De Horacio Arriba de 300 Y no se cansen De mirarlo Porque van a sacar Mucha información Es muy inteligente Muy sagaz Tiene mucha experiencia Y Horacio De nuevo Gracias por todo Te mando un abrazo Gigante Muchísima suerte Muchísima suerte Con el Bauti Y espero verte pronto Y sabes que Me gusta mucho La pasión Y las ganas Que le ponés Para ayudar A un montón De profes Que hoy Que hoy No la están pasando bien Pero sí Pero sí Empecemos a hacer Una buena campaña Mundial Si querés De que El tenis Va a ser uno de los primeros deportes Que va a volver Que va a volver A la práctica Porque tenemos Esa distancia social De la red Claro Aprovechemos La cantidad De protocolos Que están pasando Hagamos Viral El tema De que se puede jugar tenis Que Pues los chicos Pueden volver A tomar clases Para que los profes Vuelvan a Laburar Vuelvan a ganar plata Y Aparte No hay cosa más linda Que sentir la pelota Estamos desesperados Por sentir la bola Nosotros somos personas De aire De sol Aire Movimiento Estar encerrado Confinado En mi caso En un departamento Casi ya es imposible Pero bueno Claro que sí Tomo tus palabras Este De nuevo Te agradezco Muy muy mucho Abrazos gigantes Saludos a tu familia Te deseo lo mejor Horacio Te deseo lo mejor Les deseo mucho Los profes Yo no tengo problema En dar En enseñarles Aprovechen este fin de semana Voy a estar el El sábado A las 7 Con David Nalbandian Lo voy a estrujar Lo voy a estrujar Miren Si Si pueden mirar El canal de YouTube Lo que dijo Nicolás Mazú Nicolás Mazú Estuvo dos horas Hablando de tenis Explicando todo Cómo había Todos los miedos Todas esas preguntas Que vos me hacés De padres De entrenadores Cómo explicaba Guille Coria Cómo estudiaba A sus rivales La dedicación Que él vivía Solo Increíble Hay un montón Hay un montón De historias Muy lindas Muy lindas El fin de semana Que viene Vamos a estar Con Zavala Y ahora Le estoy llamando A Guille A Willy Cañas A ver si también Lo meto En tándem El domingo Así que aprovechen Porque son Son Y nos sacan Nos cuentan Cosas muy Pero muy piolas Le mando Ahí vamos Chao Horacio Gracias A ver si me Un favor Leo Grabá el video Si Así después Me lo pasás Y yo lo subo A mi YouTube Ya Olvídate Está guardado Y la parte De la Federación Cordobesa Lo sube Chao Horacito Gracias Buenos días Adiós Chao Chao Chao